Segunda semifinal, Battle of the Free 2, Ignacio Morata, Alexander Masotti y el juez, quien dice si valen o no valen los trucos, Juan La Torre y este año, como siempre hasta ahora, los trucos valen todo, pero hay que caerlos bien. Juan lo dirá, el último intento, serán dos oportunidades, que va el mejor. ¡Gracias! 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 Tenemos al segundo finalista, Masotti. Gracias por ver el video.